Luego de la caracterización realizada en las comunas 1 y 2, se obtuvieron como resultados un total de 536 familias y 1.973 personas caracterizadas en los barrios que hacen parte de estas comunas de la ciudad. Un trabajo obtenido articuladamente con los presidentes de juntas de acción comunal y una nueva jornada de caracterización inicia en el día de hoy. Los barrios próximos a visitar para las caracterizaciones son La Costa, Olaya Reira, El Llanito, La Esperanza, 12 de octubre, La Favorita, El Molino, Villanueva, La Quinta, San Fermín y Las Mercedes. Las personas interesadas en esta jornada deben acercarse a las instalaciones del Complejo Histórico de la Gran Convención y, asimismo, a las familias que hagan parte de los barrios Camino Real, Santa Lucía, La Piñuela, Gustavo Alayón, La Palmita, Jorge Eliezer Gaitán, Prado del Sur, Los Almendros, El Bambo, Cuesta Blanca y Promesa de Dios pueden acercarse al Salón Comunal del barrio La Piñuela y así acceder a la caracterización. Las personas que pertenecen a la población víctima deben acercarse con su documento de identidad correspondiente, entre otros datos importantes como la dirección de la residencia y número telefónico.